Yo Periodista Comerciantes del Mercado La Ramada denuncian que aguas servidas en la calle Isutos, zona de la avenida Grigotá, entre el primer y segundo anillo, provocan mal olor desde hace varios días. Vecinos afirman que los hechos de tránsito son frecuentes cerca de una unidad educativa en la avenida internacional, entre séptimo y octavo anillo, solicitan la colocación de semáforos con urgencia. Reportan que con frecuencia vehículos son estacionados en el interior del Cementerio General, ocupando espacios que dificultan la limpieza y el paso de visitas en esta zona.